... ... ... ... Agradezco la presencia del cuartel que me acompañó el día de hoy a todos los A todos los estudiantes de la sala de marina que conformaron el grupo de descanso de vida, que vinieron hace unas semanas en el día, a todas sus familias, al personal de la Secretaría de Marina y a nuestros amigos, los técnicos de comunicación y de ellos. El 6 de febrero, todos nosotros y todo el mundo, despertamos por la lamentable noticia del impacto de la naturaleza y la democracia y la democracia. Tras la tragedia de los sismos en la región del mundo, con instrucciones del licenciado Juan Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, un contingente interinstitucional fue conformado para ayudar a la vida voluntaria. Por parte de la Secretaría de Marina, 8 mujeres, 29 hombres y 2 carinos fueron más allá de las fronteras nacionales, no sólo por la misión de representar dignamente a nuestra propia institución, sino también por la encomienda de poner en alto el nombre de nuestra querida nación. Cuando nos preocupes fuera, contemos carrera por el mundo, tiene la visión de llevar el mensaje de paz y buena voluntad del pueblo mexicano a todo el mundo. En esta ocasión, retomamos esa honorable encomienda con todos ustedes que fueron a esta visión de ayuda humanitaria. Mujeres y hombres navales del grupo de rescate privado, en nombre del almirante José Mariela Ojeda López Obrador, secretario de Marina, así como de quienes integramos esta institución, me permito expresarles que son mujeres un ejército asimil. No dudamos que hubo episodios emotivamente difíciles, en los cuales no fue posible resaltar a quienes ustedes luchaban, o en los que era evidente ser testigos de malas noticias, entre las y los familiares de quienes no lograron sobrevivir a la gente. Sin embargo, también estamos seguros de que hubo momentos en los que la esperanza les hizo esforzar una sonrisa al destino, al ser partícipes en un acto tan desinteresado de solidario como salvar una vida. Les reconocemos el templo, la disciplina, el valor y todos esos valores que caracterizan a esas unidades de rescate de la mano de México y de la Secretaría de Marina, que son necesarios para actuar en momentos tan humanamente complejos como el que experimentaron hace unas semanas atrás, hace unos días atrás. Tanto nosotros como los seres queridos nos sentimos los fundamentos de los de cada uno de ustedes y de ellas. Muy estimadas familias mexicanas, la ayuda humanitaria desdibula cualquier límite geográfico. Pueden tener buena certeza de que, siempre que sea necesario, las mujeres y los hombres de esta institución actuaremos en consecuencia para apoyar a la población civil en casos y zonas de desastre. Las y yo, Marino Baráñez, reflejamos nuestro compromiso de llevar ayuda humanitaria a quienes más lo necesitan, contando su personal altamente capacitado para hacerlo. Hoy, señoras, señores, medios de comunicación, todos sabemos que cada uno de ustedes nos toca representar fuera de nuestras fronteras y pusieron de manifiesto los más altos valores, trabajos que nos hacen de día a día trabajemos para este país. El honor, el deber, la libertad y el patriotismo, en estas últimas semanas son mujeres que doy a manifiesto. Hoy podemos decir misión cumplida y envenenos a casa. Buenas tardes. Gracias. 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 Hola amigos de Conociendo Más MX, pues yo soy Yeya Tapia, ya están viendo, es la ceremonia de bienvenida al equipo Usar Marina, aquel que participó en Turquía, que fueron a prestar apoyo, vamos a movernos un poquitito, como un ladrillo, y los voy a llevar tantito a que vean, obvio, yo no puedo tomar fotos hoy, pero los voy a llevar un poquito a que vean cómo es el trabajo periodístico. Ay, perdón, ahí está. Dómenle captura de pantalla, y así dice que le tomaron fotos a ustedes, ahí está. Ya lo podemos ver, ellos son el grupo de rescate, denominado Frida, que bueno. ¡Solva! Esa es una carenga, y pues es el reconocimiento de allá, luego se empiezan a animar, a juguetear los perritos, son súper inquietos, pero súper lindos, súper afables, son perritos que han sido entrenados para búsqueda y rescate en escombros, tienen diferentes actividades. vamos a tratar de acercarnos, de escuchar lo que les dice el alto mando al recibirlos. Gracias. 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 Hola, amigos. Ya vieron que fue una pequeña ceremonia, una ceremonia muy emotiva, en donde el subsecretario de Marina les da la bienvenida a este grupo que participó en los rescates, en apoyo humanitario al país de Turquía. Ellos llegaron ayer en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana junto con la comitiva del Ejército, con la comitiva de la Cruz Roja y con la comitiva de Relaciones Internacionales. La verdad, pues fue algo muy, muy, muy bonito. Son mujeres y hombres cansados pero sobre todo muy contentos porque ellos lo consideran cumplida la misión. Ya como escuchamos les dieron franco, como dicen ellos, ya les dieron franco, ya van a ir a disfrutar de su casita, de su familia y sin antes recibir este pequeño pero muy, muy emotivo y sincero reconocimiento. Bueno, los dejo, voy a ver qué entrevistas encontramos, que nos cuenten su experiencia allá en Turquía. Les recuerdo, pueden ver videos acerca de este equipo y de muchos más, acerca de la Secretaría de Marina en nuestro canal, Conociendo Más MX en YouTube. Los invitamos a verlos, a compartirlos con toda esa gente que nos sigue y que les gusta ver, pues, el color de estas áreas, de esta fuente que es Fuerzas Armadas. Yo soy Yeya Tapia, nos vemos al ratito. Bye.